A medio camino entre el Palacio Real y la Gran Plaza de Bruselas, posado en un arco bajo el que transitan diariamente cientos de turistas, un reloj en forma de una gran estrella dorada rinde homenaje a Bélgica, sus provincias y sus habitantes. El carillon de Mont d'Arts, como es conocido en referencia al local donde se encuentra, adorna la fachada del Palacio de la Dinastía. Es uno de los 11 carillones operativos que restan en Bélgica. Construido en 1965, proyecto del escultor Henry Lenard. Circundando una esfera de 7.80 metros de diámetro donde se marcan las horas, los 12 brazos de la estrella apuntan a una estatuilla de 1.2 metros de altura encastrada en la pared del arco, representaciones de personajes que marcaron la historia del país. El propio reloj dejó de funcionar por un largo periodo, víctima de vandalismo y robo de piezas. Al final del 2014, luego de varios meses de restauración, fue reactivado. Debajo del reloj estrella rodeado de estatuillas, se pueden ver 11 de las 24 campanas que conforman el mecanismo, que pesa 3 y media toneladas. En ocasiones especiales, el carillon reproduce el himno nacional de Bélgica. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.